Esta película está basada en un hecho real, ocurrido el 23 de julio de 1983. Se han cambiado algunos nombres, compuesto algunos personajes, y se crearon algunas escenas con intenciones dramáticas. Caída libre, vuelo 174. Con las actuaciones de William D. Bain. Scott Highlands. Y Shelley Huck. Con la actuación de Nicolás Turturro como Al Williams. Y Winston Rekkerd como Rick Dyer. Esa es la tormenta de la que nos hablaron. Mejor usemos toda la potencia posible. Pregunte si podemos subir a 14.000 metros. Nada mejor que escapar de todo. Centro Winnipeg. Aquí Canadá World 163. Sí, la vemos como a 30 kilómetros. Si logramos subir a 14.000 metros, tal vez podamos evitarla. Gracias, Winnipeg. Subiendo. Qué extraño. ¿Combustible? Indicador malo. El computador dice lleno. Debe ser la bomba. Alimenta la bomba izquierda a los dos motores. Tal como lo ordena el médico. Seguro que hay combustible. Según la computadora estamos llenos. Motor izquierdo en llamas. Winnipeg, aquí el 163. Tenemos un problema. El motor derecho también. Winnipeg, aquí el 163. Tenemos... Hay una falla general. La palanca está muerta. Dame alcance, altura. Háblame. Deslízate. ¿Puedes hacerlo? La palanca está muerta. Ayúdame. No hay hidráulica. No hay hidráulica. Vamos en caída libre. Caída libre. Nos caemos. Nos caemos. Simulación terminada. Se ruega abandonar el simulador. ¿Qué es esto? ¿Una broma? No hay forma alguna de aterrizar ese avión como ustedes lo programaron. Una situación totalmente absurda. Esas son condiciones imposibles. ¿Quién inventó algo así? No es un invento. Sucedió. Aeropuerto Dorval, Montreal. Dos años antes. Mira eso, por favor. ¡Qué belleza! Es totalmente nuevo. Lo trajeron recién. ¿Quién será el piloto? El capitán Pearson. Bob Pearson. El café está listo. Me llevas de la delantera como siempre. Quise comenzar temprano. Será un día tareado. Escucha, si quieres me iré solo al aeropuerto. Puedo estacionar allá. No es necesario. De regreso puedo pasar a la lavandería. Además me ayudará a pasar el tiempo. ¿Qué tiempo? Es un viaje muy rápido. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Es solo que... ¿Qué te pasa? Tú nunca te preocupas. Ah, no estoy preocupada. Te extrañaré. Es todo. ¿Quieres tomar el café? Mientras antes partas, más pronto regresarás. Todavía no le cuadra. Según esto, aún nos quedan 11.000 libras de combustible. ¿Libras o litros? Libras. No, no, no. Espera. Tal vez sean kilogramos. ¿Cuántos más? Aún quedan varios miles de galones. ¿Galones? No me hables de galones, ¿de acuerdo? Este es el orgullo de la flota. El primer 767 en servicio y ahora usamos el sistema métrico. ¡Háblame en kilos! Lo siento, jefe. Todavía no entiendo este lío. Ya tengo más que suficiente con convertir galones a libras. ¿Y crees que nosotros no? Solo espera allí, ¿quieres? Si por lo menos fuera toda la flota y no solo los aviones nuevos. Bien, creo que ya tienes todo listo. No todo. Meg y yo iremos de compras. Quiero comprar flores frescas y sábanas nuevas para el cuarto de los huéspedes. ¿Sábanas nuevas? ¿No crees que exageras? Quiero que se sientan bienvenidos. Les gustará un poco de atención especial después de morirse de miedo durante cinco horas. ¿Morirse de miedo? ¿Conmigo como piloto? Sí, en ti confían. Es al avión al que le temen. Escucha, ¿por qué no conduces tú? Escúchame, Bob. Prométeme que tendrás mucho cuidado. Siempre lo tengo. ¿Cuántos kilos hay en una libra? Dos coma dos, por lo menos. Eso dice aquí. Bien, ¿cuántos cuartos hay en un kilogramo? No lo sé, creí que ya lo habías verificado. El indicador está malo. ¿Y cómo sabe el piloto? ¿Cuánto combustible tiene? Por la computadora, el último modelo en computadoras. Detesto las computadoras. No sé hacerla funcionar. Sí, pero mejor será que nos inscribamos en un curso. Vamos, verifiquemos la cabina. Bien. Escucha, Jim. Mi esposa no se siente muy bien. ¿No hay alguien más que pueda? Sí, sí, comprendo. Bien, voy para allá. Te vas a ir otra vez, ¿cierto? En realidad, lo siento. El copiloto del vuelo a Montreal, Edmonton, se quebró una pierna esquiando. Necesitan que yo lo reemplace en el segundo asiento. Pero acabas de regresar. Lo sé. Es el nuevo 767 y les rogué que me dejaran ser el primero en volarlo. Yo soy el único que está disponible para salir hoy. Verónica te ayudará. Voy a regresar antes de que te des cuenta. ¿De acuerdo? Adiós. ¿Irás a buscarnos a casa? No, el regreso es rápido. Nos veremos en el aeropuerto de Edmonton. ¿Vendrás a buscarnos? Encontrémonos en la entrada. ¿Todo está bien? Sí, muy bien. Solo ocúpate de tener un vuelo seguro, ¿quieres? Bien. De todas formas, inténtalo. Oh, grandioso. Nada. ¿Qué es lo que dice la computadora? Lo que nosotros le digamos. No lee cuanto hay. Solo le decimos el volumen y ella calcula. No es mejor que tú. Verifiquemos la cantidad otra vez. ¿Qué es lo que dice la computadora? Estarás bien, ¿no, queriño? Claro que sí. Nos harás falta. Él estará bien. Está seguro. El permiso maternal tenía que terminar algún día. Tienes razón, es cierto. Además decidimos que si querías dejarte volar... Solo que el trabajo es muy bueno para perder la antigüedad, ¿verdad? ¿Sí? Cuida muy bien a tu papá. Adiós. Adiós, queriño. Adiós. Cuídala mucho. Adiós. Hola, Lynn. ¿Cuál tienes? El 174, Edmonton. Hey, tenemos el mismo. ¿Empleado subalternos primero? Muchas gracias, jefe. Deja de enfadarte conmigo, Gloria. Lo detestarías. Cielos, yo lo detesto y es la reunión de mi familia. No tengo que hacer nada. Todo lo que deseo es ir contigo como si nos perteneciéramos. Incluso podría parecerte entretenido. Lo dudo. Todos comenzarían a curiosear. ¿Qué tenemos? No. ¿Qué tienes tú que esconder? Nada. Solo no quieres que conozca a tu familia. ¿Sabes que no es verdad? No, no sé si es verdad. Yo solo quiero que mi familia quede al margen. Dímelo. ¿Tus padres saben que yo existo? ¿Tus padres saben que yo existo? Yo lo llevaré. Son 38. Eh, ¿y usted no jugaba a Hawkeye? Pensé que le habían llamado a las ligas mayores. ¿Qué pasó? Me echaron. ¿Tienes los billetes? Apagaste el termostato. Sí. ¿Pediste un seguro de vuelo adicional? ¿Para qué? Hola, Dave. Hola. ¿Te irás en el 174? Sí. ¿Tú acabas de traerlo? Sí. El indicador de combustible tiene problemas. Ah, no me digas. Es un avión nuevo. ¿Qué dice el manual? Nada. El 67 acaba de entrar en servicio. No hay mucha información todavía. ¿Hay algo en la lista de equipo mínimo? Dice que se debe verificar el combustible en forma manual. Y que es seguro volar usando las computadoras que hay en la cabina. ¿Sabes usarla, cierto? Estoy aprendiendo, pero... Preferiría que un indicador midiera el tanque. ¿Puede arreglarse? No sé. Ricky Daniel irá contigo en la cabina. Te apuesto que él sabe usarlas. Ricky, bien. Él sabe. Hola. Maurice, ¿tú vas a reemplazar a Bruce? Sí. Después que tomes tu café, asegurémonos que el avión tiene combustible. Adiós. Revisa el archivo. Que eres Heibery Dunbar. Están de cumpleaños este mes. Envíales algo de Tiffany. Falsifica mi firma. Y recuerda, me voy a Hong Kong el día 8. Así que, por favor, revisa si hay detalles que se me hayan escapado. Si los hay, por favor, no vaciles en llamarme. Es muy importante que me tengas al tanto de todo. 11-4-30. Bien, 1.0 significa que hay que multiplicar por 1.78. Vaya, una operación de alta tecnología. ¿Qué sabes del sistema médico? Nada. Todavía no sé cuánto es un cuarto de galón. Es fácil. 6% menos que un litro. Alicia, estaré fuera de la ciudad para mi aniversario. Que Jorge envíe unas flores a mi esposa. De preferencia, rosas. Que no cuesten más de 60 dólares. Haz una reservación en mi restaurante favorito para la noche después de mi regreso. Canada World Airways. Anuncia que la partida de su vuelo, 1-7-4, se ve ligeramente regresada. Por favor, permanezcan en su lugar porque se esperan pronto en parque. Si hay alguna forma... ...de arruinar mis planes, la encontrarán. Al menos el tiempo está bueno. Sí, por el momento. ¿Saben? No hace mucho tiempo la decisión de despegar era solamente mía. Pero el nuevo manual de estos grandes pájaros dice que primero ustedes deben darme el visto bueno. ¿En qué quedamos? Bueno, como yo lo veo, le dimos 20.345 de combustible. Suficiente no solo para llegar a Edmonton, sino a Vancouver. ¿Y qué hay del indicador? Tendremos que basarnos en la computadora. ¿Y si falla la computadora? Hay una segunda computadora. Si esa falla, todavía queda una tercera. Si fallan dos computadoras, no creo que confiaría en una tercera. Me parece que Rick Dion está a bordo. Él debe conocer esta máquina. El pronóstico es bueno, pero... ...creo que tendremos un vuelo suave. Está bien, cariño. Solo me veo preocupada. Además, ¿qué nos puede pasar cuando el mejor mecánico de la aerolínea está sentado a nuestro lado? Sí. ¿Cierto, Chris? Rick. Hola, Larry. Qué gusto verte. Qué bueno tenerlos a bordo. Eso espero. Detesta volar. En especial después de un problema técnico. ¿Qué problema hay? No sé, pero Bob Pearson es el piloto. Si él está satisfecho, yo también lo estoy. Cuando despeguemos, ve a preguntarle. Lo hará. Imposible mantenerlo alejado de cualquier cosa concerniente a un avión. Bien, cariño. ¿Te abrochaste el cinturón? Eso estoy haciendo. ¿Te abrochaste el cinturón? Sí, lo hice. Te estás riendo, pero cuidado. Sí, es una aberración. Sí, a la derecha. Aquí tengo un vuelo agradable. Buenos días, señor. ¿Cómo está? En el 21C, a la derecha. Hola. Veamos. Está a la izquierda, por favor. 24D, a la derecha. Hola, ¿cómo está? Por el pasillo izquierdo. Hola, bienvenido. Por favor, a la izquierda. Buenos días, está en el 13. Solo hay dos pasajeros en primera clase. Gracias. Será un vuelo estupendo. Por supuesto, señor. ¿Qué opinas? No sé. Los informes de combustible eran asunto del segundo oficial. Es tu decisión. Davis y Cobley no tuvieron problemas en traerlo aquí. Estamos listos para partir. ¡Bú! Cuando quieran. Me sentiría mejor si aún tuviéramos un segundo oficial. Es bueno tener a alguien que se ocupe de los manuales. Compraron estos aviones para ahorrar tripulación y dinero a la línea aérea. Y no estamos ahorrándole dinero quedándonos parados aquí. Bien fuera, muchachos. Vamos a despegar. Creí que nunca se decidiría. Qué fastidiosos. Buen viaje. Gracias. Dile a Bernie que contrataré una página de publicidad en su libro sobre atrofia muscular o distrofia, lo que sea. Luego llama a George y dile que debe insistirle a Bernie sobre el aumento de las órdenes de compra. Estamos listos para el despegue. Por favor, abróchense los cinturones. El ángulo de subida es muy agudo. Es la característica típica de los aviones 767. La subida más cerrada de cualquier avión comercial. El mes pasado estuve en un caza militar. El despegue fue casi vertical. Yo también soy piloto. Tal vez el capitán me permita dar una mirada a la cabina cuando estemos arriba. Estoy segura que sí, señor. La señal de abrocharse a los cinturones ha sido apagada. Pueden moverse libremente por la cabina. Sin embargo, mientras permanezcan sentados, mantenga sus cinturones abrochados. Gracias. Yo basta de caramelos por ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué tal un libro? ¿Qué te gustaría que te leyera? ¿Puedo beber otro jugo de manzana? ¿Qué te parece Batman, eh? ¿Quieres ir a la cabina? ¿No te importa? No sé cómo has podido estar sentado tanto tiempo. Pero no olvides regresar. A tu hijo le gusta estar contigo. ¿Algún 10? Gran día para volar, ¿no, Maurice? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Se permiten visitas? Rick, vamos, siéntate. Muy complicado para ti. Si fuera aún más fácil, no me necesitaría. Eso haría más fácil mi trabajo. A propósito de tu trabajo, ¿qué es eso? ¿Tienes un ML? Sí. No creo que haya problemas. Tendrán que depender de la computadora. Puede volar el avión por ti. Tiene más información de lo que sabrías hacer con ella. En eso tienes razón. ¿Cómo anda el hockey, Bob? ¿Todavía no renuncias a jugar? A tu edad deberías. ¡Hey! Eso no está bien. ¿Tienes un manual ahí? ¿Tienes un manual ahí? ¿Quieres saber? Estás bien. ¡Vamos a jugar! Entonces, la gente ya no hay muchas gracias. No, no, no. No puede ser tan complicado. No lo sé. ¿Tienes algo? Sí, puede ser. Según el libro, la bomba debe estar bien y hay un dispositivo de seguridad. Cualquier bomba, izquierda o derecha, puede alimentar ambos motores. Conectemos el lado izquierdo a los dos motores. Bien. ¿Qué harían ustedes sin mí, chicos? Sabía la respuesta. Solo quería saber si eras capaz de averiguarlo. Mentiroso. Mucha emoción para mi vejiga. Vuelvo enseguida. ¿Qué le ocurre a Moritz? Su esposa está muy enferma. Además tiene dos niños muy pequeños. Ya sabes cómo es. Creo que en realidad no quería venir en este abuelo. Si yo estuviera en su lugar, pediría permiso por enfermedad. No hay suficiente personal calificado como él. Ya sabes lo importante que son para la compañía. Y para mí. Necesito el trabajo. Quiero comprarme patines nuevos. Lo que necesitas son piernas nuevas. Oh, maldición. Quería darle esto. Eres increíble, Beth. Le compras algo que sabes que lo hará feliz y luego... Bueno, será para el próximo viaje. Cielos, espero que este día termine de una vez. Hola. Hola. Hay un piloto civil en el 3C que quiere visitar la cabina. ¿Crees que Person lo permita? Espera que Rick vuelva a su asiento. Bien. ¿Tienes la cerveza que pedí? Hola. El tipo del 30F las bebe más rápido de lo que se las llevo. Ya no queda de la marca que está bebiendo. Las termino todas. Tal como está, no se dará cuenta. ¿Y cómo está el macho del 31D? Ya va en el tercer vodka tónic y estaré muy malo. Oh, qué terrible. Sí. Yo le llevaré esta. Descansa un momento. Estos aviones son tan buenos que solo necesitan una persona que los vuele. Bob es más que suficiente. Estas cosas vuelan solas. Hasta podría haberme quedado en casa. ¿Cómo está Mari? Más o menos igual. Está mal. Lo siento, Maurice. Escucha. Ocurrirá lo que tiene que ocurrir. ¿Cómo está todo? ¿Mucho trabajo? El avión va algo vacío. Lo prefiero cuando hay más trabajo. El tiempo pasa más rápido. Pero entonces no gozarías del bueno. No me importaría. Detesto volar. ¿Desea alguna otra cosa, señor? Un vodka tónic. Muy bien, señor. ¿Están bien? ¿Desean algo? No, nada. Gracias. Con permiso. ¿Estás bien? Uh-huh. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y cómo está nuestro pequeño pasajero? Creo que debería mudarlo. ¿Puedo usar aquellas butacas vacías? No veo por qué no. Cuando está así de vacío no hay problema. ¿Quiere que le ayude? También tengo un bebé. Es la primera vez que estamos alejados. Anda, cariño. Gracias. Me gustaría. Los pañales están aquí. Gracias, mamá. Ven con mamá. Te vas a sentir mucho más cómodo. Ya verás, mi amor. Encontré a tu otro explorador. ¿Rick todavía sigue en la cabina o ya me abandonó? No puedo imaginarlo siendo eso. No conoces su pasión por los aviones. Si puedes, recuérdale que le prometió a Chris mostrarle la cabina. Bien. Gracias. Bien. ¿Dónde estabas, señor? Como sabes, CC tiene productos equivalentes. Envía los certificados y pide recibo de correos. Disculpe, lo siento. ¿Sabe de mi visita a la cabina? Lo tengo presente, señor. Hay alguien en este momento, pero en cuanto salga preguntaré. Alicia, por favor, recuerda a los necios de la agencia de viajes que nunca me reserven billetes en aviones sin teléfonos. Lynn quiere que te ocupes de la parte de atrás. El cabernícola quiere otro boca. ¿O tú más? ¿Cuántos puede beber? Espero que después no conduzca un auto. Maurice, cuando regreses, dile a Rick que su esposa lo extraña. El tipo del 3C quiere ir a la cabina. Y yo quisiera un masaje. ¿Qué aviones estás volando? Probé un P-51 en la feria aérea de Farham. Me gustó, pero... Fer y yo hablamos de mudarnos a la costa oeste. Si lo hacemos, creo que me decidiré por un hidroavión. Oh. Los viejos pontones, chico. Los viejos pontones. ¿Qué pasa ahora? Segunda falla la bomba. No puede ser. Apagan automático. Oficial Quintel, a la cabina, por favor. Veré el manual. ¿Qué pasa? Parece que es la bomba del combustible. Mire el manual. ¿Indicador? Fuera de servicio. ¿Bomba auxiliar? ¿Listo? Nada. Conectar contra alimentación. ¿Listo? Nada. Indicador digital. Indica suficiente combustible y alcance. ¿Qué fue eso? Solo fue un pequeño salto. Nada de qué preocuparse. Vamos, ve con tu mami. Adiós. Adiós. Vamos, mi amor. Ven. ¿Qué fue eso? Algo sin importancia. Fer. No tengo idea de lo que fue. Pero estoy segura de que todo está bien. Bien. ¿Puedes pedirle a Rick que regrese en cuanto pueda? Sí, se lo diré enseguida. Gracias. El piloto civil pregunta si... Ahora no, Larry. Está bien. Eh, Rick, tu esposa quiere saber si aún estás a bordo. Sí, supongo que debo ir a ver cómo está. Tal vez es mejor que te quedes. Hasta que Maurice calcule la carga. Solo en caso de que necesitemos ayuda con los cálculos. Sí, por supuesto. Dile que iré enseguida, ¿quieres? Bien. Larry, tómalo con calma. No queremos preocupar a nadie. Por supuesto, capitán. ¿Cómo se ve? Imposible. Sea lo que sea, tiene que ser posible. Si no, no estaría ocurriendo. ¿Cuál es tu opinión? Intenta modificar de altitud. Bien. Allí tienen la prueba. Las dos luces se apagaron. Exacto. Es como la luz que indica la gasolina de un auto. Cuesta abajo, la gasolina va hacia adelante y la luz se enciende. Cuesta arriba, va hacia atrás y se apaga. No es un problema de la bomba. Entonces, ¿qué es? Mira el manual de operaciones. Morís. Es obvio que no es un problema de la bomba, ¿verdad? No. Bien, si no es la bomba, tiene que ser el combustible. Ajá. O mejor dicho, la falta de combustible. Las luces aún están apagadas. Ten. Revisa las cifras de mantenimiento. Bob está vuelando. Sí, le dieron el vuelo a Edmonton. De regreso traerá a sus padres. Ajá, por eso estás comprando todas estas cosas hoy. Pensé en lucir mis totes culinarias. Te felicito. Ya no recuerdo la última vez que cenamos en el comedor. Supongo que Bob trabaja mucho, ¿no? En esta época del año, nos cruzamos como barcos en la noche. Supongo que es parte del matrimonio. Llevamos 25 años de casados. Lo que no tenemos en aventura, lo tenemos en consistencia. ¿Estás bien, Beth? Sí, supongo que sí. ¿Qué te parece un café? Me encantaría un café. ¿Tu casa o la mía? La tuya. Está bien. Muy bien. Alguien se equivocó en la conversión del sistema métrico. No puedo decir dónde ni por cuánto. Pero una cosa es segura. No hay suficiente combustible para llegar a Edmonton. Morís planea una nueva ruta, ¿quieres? Creo que mejor será ir a Winnipeg. Podríamos llegar con unos 200 galones o litros. O lo que sea que haya en los tanques. Así que, Winnipeg, ¿eh? Mira el tiempo. Dijeron que esperaban nubes bajas. Pero deberías poder atravesarlas sin gastar demasiado combustible. Este avión está diseñado para volar, no para estrellarse. Es cierto. Solo necesitamos lo suficiente para seguir moviéndonos. Creo que para eso tendría que alcanzar. Centro Winnipeg. Aquí, Canadá World 174. Ve si pueden contactarse con mi esposa, ¿quieres? Quiero que ella sepa dónde estoy. Por si me necesita. Centro Winnipeg. Canadá World 174. Canadá World 174. Aquí, Winnipeg. Lo escucho bien, 174. Lo tengo identificado en el radar a 200 kilómetros al noroeste de Winnipeg. Puede acercarse al aeropuerto de Winnipeg. Tome la pista 04 izquierda. Fuera. Dos cosas más. Pida una lista de la tripulación. Y avise a las familias de un retraso debido a un desvío. Ponga a Maurice Quintel al comienzo de la lista. Bien. Nos quedaremos en el aire. Bien. El problema se está poniendo peor. Sí. Dificultades técnicas menores. Nos desviaremos a Winnipeg. Mejor avísales a mí. Muy bien. Estaremos bien. Sí. ¡Oh, Dios mío! Quiero decir que ya no queda casi nada. Centro Winnipeg. Aquí el 174. El problema es mayor de lo que creíamos. De acuerdo, 174. De acuerdo, 174. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Bien. A lo largo. Retrocede. Todo derecho hasta el 23. Sigue. ¿Hasta aquí? Sí, vamos. Listo. Listo. ¿Viste? Es igual al que estamos volando. Sí, es cierto. Bien. Queda en un libro. ¿No? Más dibujos. Como quieras. Elige un color, cualquiera. Bien. Creo que voy a empezar con este color. Como tú quieres. Su atención, por favor. Lo lamentamos mucho, pero el problema técnico que retrasó el despegue continúa. El capitán ha decidido desviarse a Winnipeg. Aterrizaremos allí en pocos minutos, donde se hará lo necesario para llevarlos a Edmonton. Los pasajeros con otras conexiones deben informar al personal auxiliar. CWA lamenta cualquier inconveniente que este inesperado desvío pueda causarles. Vamos, sé que puedes hacer algo mejor que esto. Aunque tengamos la mitad del combustible que indica el informe, deberíamos poder llegar sin problemas. Incluso nos puede llevar al hotel, Bob. Depende de lo que consumamos con esta turbulencia. Hay vientos muy fuertes. Estos son mis cálculos. Revísalos. Canadá, uno, siete, cuatro, aquí, Winnipeg. Adelante, centro Winnipeg, aquí el uno, siete, cuatro. Uno, siete, cuatro, están en el radio de aterrizaje. De ahora en adelante los guiará el controlador de aproximación. Estaremos a la escucha y acompañándolos todo el tiempo. Los procedimientos de emergencia están activados. Contacten al controlador en el uno, uno, nueve, siete. Buenas tardes, Canadá, uno, siete, cuatro, aquí, aproximación Winnipeg. Los tengo a ocho mil metros y a doscientos kilómetros. Ocho mil metros. Aproximación, doscientos kilómetros. Estamos calculando la aproximación. Velocidad en tierra, tres punto treinta y cinco. Aproximación. ¿Lo ves? Escuchen esto. En realidad inyectaron veinte mil trescientos cuarenta y cinco unidades. Pero fueron libras, no kilos. ¿Lo dices en serio? Sí. Eso es dos punto dos libras por kilo. ¿Me estás diciendo que nos dieron menos de la mitad? Así es. Dámelo. Debo comprobarlo. Que Larry venga inmediatamente a la cabina. Que alerten a la Cruz Roca. Dines que traigan el banco de sangre móvil. ¡Vamos! Larry, reúna la tripulación. Repasen los procedimientos de aterrizaje de emergencia. No alarmen a los pasajeros. Hágalo detrás de las cortinas. Y mantengan la calma. No alarmen a los pasajeros. TRIPULACIÓN AUXILIAR A LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN, POR FAVOR ¿Tienes registro dental? Hey, ¿qué está pasando? Es solo rutina, en los viajes largos hay que verificar el inventario de licores No me digas estupideces, soy un cliente que paga, pago su maldito salario, ¿qué pasa? Si tiene que ser grosero, podría bajar un poco la voz Hey, 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 sabía que no debía venir a mi estúpida reunión familiar Lo sabía, menos mal que no traje a Gloria Al menos estás de vacaciones, yo debo ir a trabajar el lunes ¿Qué haces? Soy entrenador en una escuela Entonces supongo que yo pago tu salario, ¿no es así? Estaremos bien Tal vez no Cualquier cosa Al menos no tenemos niños Es como siempre hemos dicho No todos quieren casarse y tener hijos Cierto En especial nosotros No cometeremos los errores de nuestros padres Cuéntame, ¿cómo va la escuela? Bien, me mantiene ocupada ¿Bob trabaja? ¿Los niños crecieron? No me lo digas Yo también he pensado en tomar algunas clases ¿Sí? ¿Sí? Leslie irá a la universidad en el otoño, ¿puedes creerlo? ¿Estás bromeando? No ¿Qué tal están tú y tú? Igual que siempre Las cosas tienen su propia rutina, ¿lo has notado? Sí Muchos años crean muchos hábitos ¿No crees que uno comienza a dar las cosas por sentada? ¿Cómo qué? No sé, las cosas pequeñas Pequeños detalles que no se mencionan Porque uno siempre cree que tendrá tiempo después Pero sí, siempre lo hay Quiero decir, siempre hay tiempo más adelante Sí, supongo Bien, ¿cómo estamos? No son buenas noticias, pero tampoco un desastre Centro Winnipeg, aquí el 174 Me parece que tenemos un plan de aproximación Es decir, si nada más sale mal No habrá problemas, ya despejamos el 04 izquierdo Y les tendremos un comité de bienvenida en tierra Buena idea, Winnipeg Supervisor, asignamos al 174 al 04 izquierdo ¿Están los dispositivos preparados? Todo listo La espuma en primer término Despejen una salida para ambulancias Todas deben tener equipos para tratar quemaduras Revisen todo dos veces ¡Deprisa, deprisa! Bien Regular Solo regular Si este frente aumenta, nos retrasará bastante Si ese es el único problema, estamos perfectamente Bob solo miente respecto al Hawkey ¿Cierto, Bob? Iré a ver a Pearl y Chris Buena idea, deja esto a los profesionales Pero si crees que algo anda mal, ya sabes dónde estamos Sí, igualmente si me necesitan Atrás hay unos niños Asegúrense que los padres sepan usar las máscaras ¿Usted es el oficial de la aerolínea que estaba en la cabina? Porque si ahora hay lugar, me gustaría dar una mirada Estamos en proceso de aterrizaje Tal vez no sea un buen momento Nunca he visto una cabina computarizada El aterrizaje se hace solo con números Podrá verlo cuando salgamos para Edmonton Que la gente de Van Hoover se reúna conmigo en Edmonton Me ahorraría medio día Estas demoras nos están costando una fortuna Y no quiero saber nada del equipo de fútbol infantil Estamos bien No hay nada de aquí preocuparse Excepto que debemos ir a Winnipeg Fuera de eso, estamos bien Júramelo Te lo juro, cariño Estuvimos un poco inquietos durante un minuto Pero llegaremos bien a Winnipeg Y Bob Pearson es el hombre adecuado para hacerlo Estamos bien, Pearl Y yo estaré aquí todo el tiempo Ten confianza, nada más ocurrirá Papá, ¿mamá se encuentra bien? Sí, ella está muy bien Igual que todos Sí, cariño Solo soy una tonta Bien, ¿dónde estábamos? Aquí Sócrates entró a la tienda de flores Es vital que la gente cerca de las salidas de emergencia Tenga fuerza como para abrirlas Lo siento, señor El capitán ordenó abrocharse los cinturones No se preocupe Solamente voy al baño Soy ex piloto de la RAF Si la Luftwaffe no pudo conmigo La CWA tampoco podrá Fiesta despejada Los vehículos están en su lugar Vamos, amigos Ya casi llegan Pueden lograrlo Estamos justo Cualquier error en las cifras de Montreal Motor izquierdo Dejó de funcionar Ya regresó Pase lo que pase, regresaré Papá Cris Cariño Cariño, no te muevas ¿Quieres? Bien, sigamos leyendo ¿En qué página quedamos? ¿Lo recuerdas? ¿Qué demonios pasó? Falló el motor izquierdo Ajustamos el impulsor derecho Para compensarlo Ahora falló el derecho Tenemos una falla general Se fue Lo perdí Desapareció 174 174 Aquí Winnipeg ¿Me escuchan? No está 174 Perdimos su señal de radar 174 174 Adelante Tal vez es falla eléctrica Conectaré el básico Nada todavía Debería tener un blip Sin designación Pero no hay nada ¿Quieres un café? No Necesito un poco de ayuda Muchachos Algo de hidráulica Es como tratar de conducir Un auto cuando el motor Se apaga No hay ningún Sistema de compensación Cuando hay falla de combustible Solo la turbina aérea Ram para la hidráulica Sin hidráulica No hay energía Ni transmisor Seguro que desaparecimos De la pantalla Winnipeg ¿Dónde demonios Está la turbina aérea Ram? Aquí dice que se activa En forma automática Cuando falla los dos motores ¿Y qué demonios está esperando? Me imagino que es una veterana En este tipo de cosas ¿Yo? Ah, sí, los no Bien Mi esposo Es el primer mecánico De la aerolínea Él dice que todo está bien Mientras haya luz En la cabina Allí deben tener energía Algunos pasajeros Han notado que no hay luz No tenemos combustible La electricidad se fue Cuando fallaron los motores Oh, Dios Nos estamos cayendo Claro que no estamos cayendo Este bebé se deslizará Mientras le mantenga La nariz arriba Es verdad, Larry Aquí nadie piensa morirse Alerta a los pasajeros Usa el megáfono ¿Qué debo decirles? Manténlos ocupados Con un ejercicio de emergencia Larry, dile a Pearl Que pronto estaré con ella No sé cuánto tiempo Más podré sujetarlo Necesito una aproximación Sin energía No puedo calcularla Necesito la altitud Y velocidad en tierra Damas y caballeros Como pueden ver Tenemos nuevos problemas técnicos Que complican Nuestro descenso final En Winnipeg El capitán confía Que aterrizará Sin problemas Pero los reglamentos Exigen que sigamos Los ejercicios De emergencia Establecidos Todos deben Quitarse los zapatos Gafas Y joyas En especial Los aretes Cualquier cosa Con punta Que tengan En los bolsillos Asegúrense De que el cinturón De seguridad Este abrochado Y tan abajo En las caderas Como les sea posible Todo esto Es solo por precaución Gracias por cooperar ¿Qué fue eso? Debe ser la turbina aérea Abriéndose Eso espero 174 Aquí Winnipeg ¿Me escuchan? Ayúdame con el cinturón Cuando se lo indiquemos Crucen los brazos Y sujeten la parte De arriba del asiento Frente a ustedes Luego apoyen La cabeza En sus brazos Practíquenlo Por favor Los niños Pueden poner Una almohada Sobre sus rodillas O cualquier objeto Que sirva de amortiguación Servirá igual Toma Asegúrate De no soltarla Todo saldrá bien ¿Qué pasa mami? Nada Lo siento Chris Está bien Esto pasa a menudo En los aviones Y papá siempre Se asegura De que todo esté bien ¿De acuerdo? Tengo algo 174 Creo que los tengo ¿Me escuchan? ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no pueden Hacer nada bien? Este maldito asiento Se cae Está diseñado Para que haga eso Señor Sirve de amortiguación Si solo se apoya Sobre él Y no trata de aplastarlo ¿Qué importa? Todos vamos a morir Por favor Quiere callarse Tengo una hija pequeña Esperándome en casa Y no tengo ninguna Intención de morir Basura Este avión Basta Cierre su estúpida Boca Quiere Estoy obteniendo Un poco de hidráulica La turbina Debió activarse Hay electricidad Conectaré la energía A la radio Gracias a Dios Y a la compañía Boeing Por esta turbina Aérea Ram Lo tengo 174 Ya regresaron ¿Me escuchan? Escuchamos Winnipeg El 174 Está de regreso Este es un SOS Repito Este es un SOS Necesitamos un vector Para la pista más cercana Estoy a 7000 metros Y ambos motores Han fallado Estamos con instrumentos De emergencia Y solo puedo darles Una información muy limitada Nuestra dirección es 230 Por favor Denos un vector A la pista más próxima Espere 174 Escucha ¿Crees que puede aterrizar Una nave como esta Con una palanca Que no responde? Nunca lo he visto Sigue hablando con él Ya nos comunicamos Con la fábrica No puede ser La primera vez Que ocurre algo como esto Las familias De la tripulación Ya saben del desvío A Winnipeg No puedo creer Siempre sabe Donde está Solo cuando va Donde mis suegros De acuerdo De acuerdo Está bien Hola Con ella ¿En serio? ¿Por qué? Oh, no, no, no Sí, comprendo Pero en cuanto sepan Pueden Pueden llamarme Por favor Está bien Gracias ¿Ocurre algo? El avión fue desviado A Winnipeg ¿En serio? ¿Por qué? No lo sé Tenemos un poco de suerte La tormenta está Al otro lado De la ciudad ¿Qué opinan, muchachos? No sé Nunca he aterrizado Con una palanca muerta Yo crecí haciéndolo Soy un viejo piloto De planeadores Eh El truco es encontrar La máxima velocidad Soportable Si se sube mucho La nariz Pues entonces Baja la velocidad Si dejas Que la nariz Baje demasiado Te conviertes En una roca Aerodinámica Yo también he planeado El mayor problema Es entrar muy corto La máxima velocidad Soportable Es 220 nudos Winnipeg ¿Pueden darnos Información? Nubes dispersas A 1500 metros Visibilidad 30 kilómetros Vientos De 4 nudos A 350 grados Y su radio es Su radio es De 78 No De 82 kilómetros Comprendido Winnipeg Lo tengo Tengo 220 nudos Maurice Haz los cálculos 174 Informe de combustible Y gente a bordo Por favor Combustible No nos queda Ni una gota A bordo Tenemos 63 pasajeros 4 tripulantes Y 2 pilotos Muy decididos Es un problema De combustible Así que el humo Puede causar Mucho más víctimas Que las quemaduras Primeros auxilios Señor Si no hay quemados Tienen prioridad Los con daño pulmonar Listas todas las unidades Bien Huesos rotos Después A menos que sea la cabeza Las costillas Y quiera los heridos En las ambulancias Y fuera de la pista En un segundo Sí, señor Espera, espera, espera ¿Estás bien? ¿Debo estarlo? No puedes evitar Sentirte así Todos estamos juntos En esto Y yo estoy aquí A tu lado ¿De acuerdo? Bien Muy bien Respira profundo Eso Mejor Estarás bien No pasarás Gracias ¿Qué hay de ti? Estoy bien Solo estaba pensando De mi bebé Bien Bien Todavía queda mucho por hacer Es mucho más fácil Tener la palanca fija En un planeador Que en uno de estos Grandes bebés ¿Cómo estamos, Maurice? Necesito el radio Winnipeg ¿Tienen el radio Para nosotros? 74 kilómetros Acercándose A los 3.000 metros 3.000 metros No creía estar tan bajo Está bien Si los motores Creo que no podría Mantener la presión De la cabina No deseas que comiencen A caer las máscaras De oxígeno Los pasajeros Se aterrorizarían Se aterrorizarían No me sorprendería Que estuvieran tejiendo Sinos paracaídas En este momento ¿Cómo estamos, Maurice? No tan bien Como esperaba Se me acaba de ocurrir Estaremos bien No queda otra ¿Por qué? Porque Si muriéramos juntos No habría nadie Que pudiera identificarnos No tenemos a nadie más Ninguno de los dos Sí, supongo que es cierto Nunca antes pensé en algo así No parece correcto No lo es No quiero que sea demasiado tarde Frank Deberíamos tener algo Que dejar además De nuestras bibliotecas personales Sí, deberíamos No tiene por qué ser demasiado tarde No tiene por qué ser demasiado tarde Espero que no Aproximación Winnipeg ¿Puede darme el radio otra vez? Repítalo, por favor 174 174 Su radio es 50 kilómetros Aproximación Winnipeg ¿Cuál es el radio? ¿Puede repetirlo, por favor? Son 50 kilómetros 5-0 Entonces no lo conseguiremos Repita No lo conseguiremos No tenemos vía de aproximación A Winnipeg Si mantengo la dirección Que llevamos ahora No solo perderé el avión Sino que también Estallará la mitad de Winnipeg No podemos dejar que eso ocurra Se vería mal en un currículo Aceptamos sugerencias, jefe Estamos buscando algo para usted Tranquilo Ah, mi amor Es Winnipeg Allí está el aeropuerto Mira, mira allí Sí, puedo verlo Estamos acercándonos Espera un minuto Espera, solía haber un aeropuerto Antes de llegar a Winnipeg Se llama Gimli A 50 kilómetros de Winnipeg Debería estar aquí Si está, yo no lo veo Winnipeg Aquí el 174 Mi copiloto dice que sirvió en la fuerza aérea En un lugar por aquí cerca Gimli Correcto 174 Yo despegué de allí un par de veces Pero no está marcado Está abandonado No por mucho tiempo Denos la dirección Yo tampoco lo tengo marcado Pero recuerdo el lugar Estoy leyendo su posición Y solo puedo darle una dirección aproximada ¿Puede volar hasta allá? Creo que está muy alto Tendré que deslizarme de costado Un poco ahora Y mucho más cuando lleguemos allí Buena suerte Esta es mi mejor dirección aproximada ¿Deslizarse de costado? ¿Qué es eso? Técnica de planeador Uso de fuerzas opuestas Control con los alerones y el timón Se pierde altitud muy rápido Muy rápido Doble a la derecha Dirección 310 ¿Lo tiene? Lo tengo Winnipeg Lo vamos a intentar Llevará el timón a la izquierda Y se ladeará a la derecha Deslizará el avión hacia un costado Presentando un perfil más amplio En la corriente de aire Eso crea una resistencia Y lo frena Si lo frena demasiado El avión se hundirá como una roca Juraría que nos estamos alejando de Winnipeg Es imposible Mira Se desliza de lado ¿Pueden deslizarse los aviones? Este puede La próxima vez vendrás conmigo Gloria Gracias a Dios que no viniste ahora ¿Cuánto nos falta, Chris? No sé siquiera hacia dónde vas Muy bien Tú trata de localizarlo Y yo intentaré mantener a este bebé en el cielo Rick, ¿puedes quedarte? Hasta que veamos a Gimli Cuando Maurice lo vea Necesito a alguien que vigile mi descenso y aproximación ¿De acuerdo? De acuerdo Pero cuando lo veamos Desapareceré de aquí Me imagino que usted, señor Es un piloto con experiencia Cuando aterricemos Puede encargarse de esa puerta de emergencia Será un placer ayudar en lo que pueda Si está tan tranquilo como se ve Me gustaría ser usted Lo aprendí en el combate aéreo A veces el estilo es lo único que nos queda Alicia Quiero dictarle una carta A mi esposa En realidad Si logras llegar a este punto en la cinta ¿Podrías apagar la grabadora y dársela a Anne? Gracias Dios mío, esto es difícil, Maurice Mantente en la línea de la costa Todavía no lo veo Es... Es la primera vez en mi vida Que preferiría estar en tierra y no aquí ¿Estás bien? Sí, lo estoy Sé bien que Rick jamás nos dejaría a Chris y a mí Si hubiera verdadero peligro Mientras esté en la cabina Estaremos bien Tienes razón Tienes toda la razón Debí ir a buscar a mis padres, a Edmonton Espero que los hayan llamado por teléfono Necesitamos a alguien de preferencia fuerte Que se encargue de las puertas de emergencia Pero supongo que quieren permanecer juntos No, yo puedo Está bien Bueno, tal vez Bueno, pensándolo bien Quisiéramos quedarnos juntos Comprendo, gracias 1-7-4, adelante 1-7-4, no quiero, ¿entiendes? ¿Estás bien? No estaría si me dejaran tranquilo Tiene que estar allí 1-7-4, está en la dirección correcta ¿Qué altitud tiene? 1-1-5-4, ¿qué? 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 Encuéntralo a tiempo, Maurice, para no pasarnos de la pista No puedo verlo ¿Cuándo llegaremos a Winnipeg? El motor no funciona Por supuesto que sí, estos aviones son muy silenciosos, señor No tan silenciosos ¿Qué pasó en la parte de abajo del avión? Oí un ruido Es solo rutina Vamos, no me mienta Pero cálmese, ¿de acuerdo? Está bien ¿Quiere ayudar? Sí Necesitamos a alguien fuerte que abra las puertas de emergencia si se requiere ¿Puede hacerlo? Sí Muéstrame Espere, ¿qué hicieron? ¿Apagaron los motores? Este avión está muy silencioso Es un avión silencioso Vamos, no te alteres Yo no me cambiaría de asiento Es la única forma de identificar los cuerpos Trate de calmarse, ¿quiere? Esto es realmente difícil para todos Unos siete cuatro, ¿pueden ver un pequeño pueblo a lo largo de la orilla del lago? Nada Estamos perdiendo la línea Siguen adelante, tienen que estar allí, uno siete cuatro Cálmate, Al, tú no puedes volar por ellos Te pedí que me dejaras en paz Lo siento, no debí gritarte así Olvídalo, sigue con el uno siete cuatro No hay caso, si no lo ven pronto, no tendrá resistencia para llegar a la pista y perderá el perfil Se caerá, créeme Cae de la fábrica, ¿dijeron algo? Nunca ha pasado algo así Ningún avión se ha quedado jamás sin combustible Lo conseguiremos Envía vehículos de emergencia a Kim Lee No lo veo No lo veo Parece que llegó la hora Todo me parece tan absurdo Tanto tiempo perdido tratando de ganarme la vida Sin dejarme tiempo para vivir Debí dedicarme más al amor Nunca me gustó mucho trabajar Era solo la ilusión de ganar Querida Te amo tanto Te amo mucho, mucho Sí, que se lleven los vehículos de emergencia y despejen la pista Vean si hay una patrulla cerca de Kim Lee En caso de que puedan encontrarlo Bien, yo llamaré a la dirección de investigación de accidentes Sí ¿Listas? Sí Y llama al ejército Necesitaremos ayuda con los cuerpos Tiene que estar allí Tiene que estar allí Tranquilo, Marius Y sigue mirando Aún tenemos algunos minutos antes de caer No puedo verlo Tiene que estar allí Tiene que estar allí ¿Puedes bajar en el agua? Puedo tratar, Rick Puedo tratar Lo va a poner en el agua Solamente espero que este bebé pueda nadar tan bien como voy 150 toneladas A una velocidad de 120 nudos No creo que haya muchas posibilidades Vamos mal, Bob Nos vamos al agua Winnipeg Aquí el 174 Solo me queda tratar de hacerlo amarizar El grupo de banqueros negó la posibilidad de un aumento de los intereses Allí Allí Lo veo Sí Allí está alguien Eso Sí Por fin Winnipeg ¿Qué tenemos? Dos pistas La derecha se usa a veces para aviones pequeños La izquierda debe estar vacía ¿Pueden ver ambas pistas? No, pero Maurice está muy seguro Tiene que ser esto No lo olvide La izquierda es la que no se usa Hola, cariño ¿Cómo va? Lo mismo de siempre Pernos y tuercas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vénganos tu reino Hágase tu voluntad Así de tierra Como en el cielo Danos suerte No te preocupes, mami Papá puede arreglar cualquier cosa Claro que sí Tal vez necesite ayuda Por las dudas Deberíamos rezar Padre nuestro Que estás en el cielo A la izquierda A la izquierda Háblame, Maurice Muy rápido Muy rápido Nos pasaremos Pierde altitud Se me está yendo a un costado Nos pasaremos Tira Tira Baja el tren de desresaje Eso ayudará Listo Nada Prueba con el computador de palanca Allí está Lo siento ¿Y ahora qué? El delantero se cascó Demasiado tarde Que Dios te acompañe A todos Posiciones de emergencia Su cara lo dice todo Estamos cayendo Me pregunto Si los muchachos Que volaron conmigo En el 45 Tuvieron tiempo Para pensar Yo era tan joven Entonces Supongo que tengo suerte Estás tratando de tranquilizarme Todavía no ha pensado En sí mismo Pronto serás muy rápido Para nuestro pequeño club No vengo por las carreras Cariño Vengo por la gente Mil metros y bajando A la izquierda Bien Calma A la izquierda ¿Por qué no estoy gritando? Debería tener miedo Es porque estoy contigo Te amo Te amo con todo Mi corazón ¿Por qué nos tomó Hasta el final Para darnos cuenta De lo que teníamos juntos? Abrázame ¿Por qué no estoy gritando? Acabamos de recibir información sobre un vuelo de Canadá, World Airways, originalmente con destino a Edmonton y desviado a Winnipeg. El avión que lleva a 63 pasajeros y 6 tripulantes ha tenido problemas mecánicos en su ruta. No tenemos noticias sobre si han podido aterrizar a salvo. Continuaremos informándoles sobre ello. Después de la pausa, regresaremos con la información sobre espectáculos. No. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¡Encuentra la pista! 900 metros. Descenso muy fuerte. 600 metros y bajando. Hola, Joey. Mamá, ¿daremos una vuelta, de acuerdo? Bueno, solo una vez. El almuerzo está casi listo. ¿Qué dirán en la reunión familiar? Él nunca supo amar. Solo pensó en sí mismo. Oh, Dios. Llébrame de esta. Arreglaré mi vida. Lo juro. Oh, Dios. Ayúdame. Por favor. Déjame vivir. Más bajo. Sigue bajando. Más resistencia. Se me va. No. No, no, no. No, qué mejor manera. Su hijo en los brazos, el hombre que ama a su lado. Veré otra vez a mi bebé. Lo veré otra vez. ¿Qué le hemos hecho a Cris? ¿Cómo podría haber sido su vida? Dios mío, llévame a mí. Salva a mi bebé. Mira, un avión. Claro que es un avión. Aterrizarás a esa otra... en esa pista que hay más allá. Mira, nunca he visto un avión más silencioso. A la izquierda. Inclínate. A la izquierda. La maldición. Baja, bebé, baja. ¡Demonios! ¡Saquen los autos de la pista! ¡Ese avión está por aterrizar! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¿Qué está haciendo allí toda esa gente? ¡Mira toda esa gente! ¡Tim! ¡Niño! ¡Niño! ¡Tim, sal de la pista! ¡Tim, sal de allí ahora! ¡Sáquen a ese chico de allí! ¡Tim, sal de allí! ¡El avión! ¡El avión! ¡Mantente estable! ¡Por favor! ¡Sal de mi cara ahora! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Te quiero, mamá! ¡Te quiero, papá! ¡Pfrena! ¡Gracias! ¡Contacto! ¡Ahora, frena! ¡Frena! ¡Humo! ¡Humo! ¡Hay un incendio! ¡No! 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 ¡Tenemos que salir! ¡Usa los extinguidores! ¡Salga de aquí! ¡Esto puede ser venenoso! ¡Fuera! ¡Usted también! ¡Quiero ayudar! ¡Todos vayan por los extinguidores! ¡Vamos, deprisa! ¡Primero los auxilios! ¡Frazadas! ¡Deprisa! ¡Muévanse! Debe recibir a los otros. ¡Vamos, ahora! ¡Espera! ¡Primero los pies! ¡Vengan! ¡Espera un poco! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dese prisa! ¡Primero los pies! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Antes que se queme! ¡Vamos! ¡Primero los pies! ¡Primero los pies primero! ¡Primero los pies! ¡Vamos, deprisa! ¡Deslízate! ¡Se acabaron los extinguidores! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Primero los pies! ¡Duele con el bebé! ¡Muy bien! ¡Tranquila! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Burn! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Rueda con el bebé! ¿Eso es todo? ¡Bob! ¡Marie! 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 ¡Aquí atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Miraron los asientos! ¡Sí, sí! ¡Todos fuera! ¡Deprisa! ¡Por fin, amigo! ¿Estás bien? Bob, sigue adentro ¡Prozado! ¡Vamos! ¡Una linterna! ¡Vamos! 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 Señor, ¿cómo se siente el rey de sal? Me alegra estar en casa. Tal como lo prometió Beth Pearson, estaba esperando a la entrada del aeropuerto, no en la consigna de equipajes. Las condiciones del vuelo 174 fueron programadas en un simulador de vuelo. Los primeros pilotos que al comienzo intentaron pasar la prueba de simulación se estrellaron. Las condiciones del vuelo 174 Las condiciones del vuelo 174